Joe Joyce contra Christian Hammer Pues nada más estamos dándole cobertura Porque Joe Joyce se habla de De que, bueno, para empezar Tiene un récord increíble, ¿no? Creo que tiene el 100%, ¿no, Daniel? Pues casi, según Aquí el récord tiene 12 12 peleas ganadas por un knockout en 13 peleas Entonces tiene una por Por decisión El único que se le fue vivo fue Brian Jennings Y lo hizo sufrir un poco Pero de todas maneras Para mí, ahorita trae el hype Este Joe Joyce ¿Tú cómo ves Esta pelea en él? Yo desde ahorita Te la digo sin analizar Creo que va a ser un knockout en los primeros 3 rounds Sí, también la veo Muy a modo Esto es en Londres, Inglaterra Sí, es muy impresionante El poder que tiene Este Joe Joyce Y Christian Hammer, pues No es un boxeador que Conozca mucho Él tiene Pues también un récord respetable De knockouts Tiene 17 Tiene 9 peleas perdidas Y 4 en las que ha sido noqueado Pero Así como tú dices Así rápido Creo que Es knockout De este Joe Joyce Sí veo difícil Que se le Se escape este Christian Hammer En una decisión Por ahí A Joyce Y también te digo Es para que se brinde Ante su público Este Joe ¿No? Allí en Londres Sí, también está la ventaja Igual de edad Este Christian Hammer Tiene 34 años Y no sé por qué Siempre que llevan Alemanes Y terminan Medio Bueno La mayoría de las veces Que van alemanes Al Reino Unido A pelear Como que se los ponen Para que los noquen Los ingleses A lo mejor también Es un tema Cultural O histórico Algo que busca El promotor Llevar A las carteleras Entonces Este La verdad No he visto Últimamente El talento Alemán Cabe resaltar Eso nada más Y pues se presta El nombre La nacionalidad Para que Joe Joyce Gane A los alemanes Que a Frank Sánchez Y a este Pobetkin Llegó a los 12 Hammer Y perdió Por decisión Su último Knockout Vamos a ver Bueno Frank Sánchez No es el Knockador No es un Super pegador Yo creo que Si Tiene buen Punch Un punch Muy muy bueno Pero no es su estilo Su estilo Es más bien Trabajar El ring Trabajar Al boxador Le gusta trabajar Y pues es la escuela Que trae Lo que si me Impresiona un poco más Es lo de Pobetkin Que pues El si es un Peleador más Y Con Ortiz También Está Luis Ortiz Ahí Igual Llegó a los 12 Ah bueno Pues a ver si no se le Amorcilla A Joe Joyce Este Christian Hammer Pero yo creo que la gana Igual es Joe Joyce Si Si Trabajar Trabajar